Un choque múltiple entre cuatro vehículos dejó como resultado dos personas lesionadas al quedar prensadas dentro de sus vehículos y daños materiales de consideración. El aparatoso percance se registró alrededor de las 5 de la tarde en la confluencia de la avenida Bravo y calle Juan Pablos a unos metros del bosque venustiano Carranza. En el percance se vi involucrada una camioneta Lincoln de color verde, un automóvil Nissan Versa y dos vehículos que al parecer se encontraban debidamente estacionados. De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta verde circulaba de poniente a oriente por la Bravo y al llegar al cruce con la Juan Pablos, el conductor perdió el control y se subió a la banqueta derribando un árbol y la barda de una jardinera. Luego de lo anterior se proyectó contra un Versa y este a su vez contra dos vehículos marca Chevy que estaban al parecer debidamente estacionados.